bienvenida bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad yo soy georgina gonzález especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo oigan llegamos al episodio 160 de este podcast de verdad muchas muchas gracias a todas las personas que han apoyado este proyecto gracias a quienes han estado aquí de invitados compartiendo ya sea en la parte profesional su experiencia oa quienes han estado aquí compartiendo sus historias y ayudándonos a poder comprender pues todos somos parte de este camino y que tu historia me ayuda a enriquecer mi camino y mi historia seguramente será de utilidad para el tuyo gracias a quienes comparten el material ayúdennos a dar más difusión ya viene esta esta dinámica en las diferentes plataformas donde escuchan el podcast donde tú puedes hacer estas historias con los episodios o los programas más escuchados no y bueno el año pasado tuvimos como un obsequio yo tuve un obsequio para las personas que nos compartieron pues en qué posición estaba duelo respetado en estos en esta recapitulación cada plataforma le llama diferente pero en esta recapitulación de tu año de lo más escuchado si salía duelo respetado podcast en tus primeras listas pues tenías acceso a un taller nuevamente voy a hacer una dinámica pero este taller va a ser presencial virtual vamos pero online va a ser pero de manera sincrónica para finales de enero entonces pues pónteme muy lista ponte muy listo para que puedas hacer esta recapitulación de acuerdo a la plataforma en la que estés todos en youtube en spotify en amazon music no estoy tan segura si en apple podcast pero que me parece que también y en las redes sociales te voy a estar compartiendo la dinámica de cómo debes de enviarme tu captura de pantalla con esta información y esperemos que verlo respetado sea parte de estos programas que te hemos acompañado a lo largo de este 2024 no me gustaría pasar a lo que sigue sin decirte que este podcast está hecho con todo el corazón por ahí en la semana les estuve compartiendo en las historias la razón de cómo surge cómo lo proyectamos un día en casa de carla en plena pandemia y la intención es que pueda ser de utilidad realmente a mí me hubiera encantado tener este apoyo en mi noche oscura del alma cuando estaba más intensa cuando sentía que nada ni nadie me podía dar ese esa esperanza ningún significado a mi proceso así es que ayúdanos a seguir compartiendo ayúdanos a llegar a más personas porque este pariente incómodo de la maternidad y la paternidad lamentablemente va en aumento y necesitamos que quienes vienen detrás de nosotras y de nosotros puedan encontrar espacios con información real una información con bases sólidas y cálidos que les sostengan y les acompañen en su proceso que está iniciando bueno antes de entrar al tema de hoy que la verdad es que el tema de hoy me gustó mucho y es un ejercicio que yo suelo hacer constantemente porque para mí es importante estarme recordando estas cosas ahorita les cuento pero bueno tengo dos anuncios que hacer rapidísimo primero el próximo sábado ya es el taller sábado 30 de noviembre del 2024 no sé cuando estés escuchando este episodio pero si estás escuchando el estreno para el sábado 30 de noviembre tengo el taller de navidad en duel sólo quedan cinco lugares recuerda que me gusta trabajar en grupos pequeños que para mí es muy importante hacer equipo hacer integración y crear red y comunidad entonces es un espacio donde te voy a estar compartiendo herramientas desde tanatología y logoterapia precisamente para hacer de estas fechas pues un espacio mucho más llevadero y resignificar de acuerdo a nuestra experiencia del proceso de duelo que estamos viviendo es poderle dar más sentido a este transitar que no te estoy diciendo que sea festivo porque no no es necesario que sea así pero sí que podamos estar en paz dentro de nuestro doble no lo dejes para el final porque ya me ha pasado así estoy empezando el taller y oye me puedes ir todavía en primera ni voy a poder contestarte porque voy a estar atenta al taller pero además es importante que reservamos nuestros lugares con tiempo que diseñemos espacios para nosotras y para nosotros este taller no se graba es requisito tener tu cámara abierta y estar enfocado en las actividades porque fíjense que he visto una tendencia en me conecto pero cierro mi cámara porque estoy haciendo otras cosas estoy haciendo ejercicio estoy viendo la tele estoy manejando y necesitamos hacer esos espacios yo yo algo que les he compartido ya en otras ocasiones es si yo voy a una conferencia presencial a un congreso yo ni me tapo la cara yo no llevo con una bolsa de cartón y que no me vean los demás entonces no entiendo por qué a veces es difícil por tema de conexión a internet y lo podemos entender o porque estoy de verdad en una situación muy muy delicada pero son los menos sabes entonces bueno dicen que quien avisa no estoy dorme ya saben que me encanta que tengan sus cámaras abiertas es uno de los requisitos para el taller y no se va a agradar si es un taller muy íntimo muy especial diseñado con todo mi cariño y además es de aportación voluntaria o sea ni siquiera vamos a tener como ese pretexto de uno no lo puedo pagar uno que oeste no definitivamente no puedo asistir por un tema económico tú puedes hacer una aportación voluntaria consciente de la cantidad que tú decidas y con muchísimo gusto te voy a recibir el próximo sábado y hagamos de estas fechas unas fechas más especiales y más llevaderas y siempre sostenidos es mucho más fácil y el segundo aviso creo que todas las personas tendríamos que tener formación en tanatología la tanatología es una ciencia que acompaña procesos de duelo así en resumen en un término muy sencillo y realmente es importante que si no me voy a dedicar a la parte profesional si contar con herramientas para mis procesos y los procesos de terceras personas justo hoy abrimos inscripciones para el diplomado en consultoría tanatológica este diplomado tanto si estás viviendo un proceso de duelo como si quieres ampliar tu mirada en el aspecto profesional o simplemente eres personal de salud y quieres contar con bases de acompañamientos a procesos que tus pacientes puedan estar transitando en el tiempo que están contigo definitivamente es para ti este diploma vamos a trabajar durante seis meses con información sobre el proceso de duelo tenemos diferentes especialistas que nos acompañan compartiendo sus áreas de expertise tanto para que lo apliques en tu vida personal como con quienes te rodean o en la parte profesional porque toda la información la encuentras en bio alquimia puntocom o puedes enviarme un mensaje ya sea por mis redes sociales recuerda que me encuentras como duelo y un bajo respetado y un bajo podcast o al correo georgina arroba bio alquimia puntocom y con gusto te paso la información y ahora sí vámonos al tema de hoy a ver tengo una pregunta que hacerte te gustaría si tú tuvieras la oportunidad imagínate en este panorama hipotético te gustaría enviar un mensaje en una botella y que tu yo del pasado es ese yo del pasado ubícalo en este momento donde estaba más intensa tu noche oscura del agua si tuvieras esa posibilidad de enviar un mensaje a tu yo del pasado en ese instante qué le dirías es un ejercicio de reflexión bien interesante y realmente ¿por qué no vamos a usar la imaginación para responder cosas que nos pueden hacer sentido en este momento? hace muchos años se utilizaban los mensajes en botella ubicas perfectamente esto en una botella de vidrio con un tapón de corcho y se aventaban al mar o se mandaban se dejaban enterrados estos mensajes funcionaban pues era era el whatsapp antiguo era un medio muy rudimentario de comunicación se usaban selladas y era una forma de poder compartir esperanza las botellas los mensajes en las botellas se convirtieron en un símbolo de esperanza y de deseo de que vengan a rescatarme de que vengan a apoyarme de tener conexión con alguien con alguien hay muchísima información hay literatura hay cine donde los mensajes en botellas representan precisamente esa posibilidad de que alguien me escuche de que alguien venga y me apoye en un momento en que me siento sola me siento aislada del mundo me siento no pertenecida al mundo y por ejemplo hay muchas canciones hay una del grupo Polis tal cual se llama mensaje en la botella hay un libro también de de Nicolás Sparks que también trata sobre esto y el mensaje realmente es por una parte este deseo de comunicarme pero también por otra parte una búsqueda de sentido de pertenencia de saber que hay un otro dispuesto a apoyarme y echarme la mano en este momento en que lo requiero en momentos de desesperación o incertidumbre el escribir mensajes me han escuchado muchas veces compartir que la escritura especialmente a mano es es un gran regulador emocional cuando estamos en esos momentos en que decimos comúnmente no me calienta ni el sol puede ser un acto también simbólico que representa esta búsqueda de de la esperanza del consuelo del soporte entonces el escribir mensajes nos ayuda uno a estructurar lo que necesito es decir cómo lo comunico no puedo poner en un mensaje en una botella eh ayuda me siento muy quien sabe cómo tengo que que hacer una nota porque qué tal que el que se encuentre esta nota pues no lo va a entender necesito ser clara y específica y eso nos da estructura en cómo pedimos las cosas porque a veces solo pido ayuda pero no sé qué ayuda y lo que me ofrecen no me gusta entonces el escribir hacer este ejercicio hipotético de escribir un mensaje en una botella nos va a dar también estructura para poder definir qué quiero compartir qué quiero concretamente pedir de ayuda hay otro otro ejercicio que podemos hacer que es simbólicamente qué podría iniciamos este ejercicio qué podría poner en un mensaje que yo mandara hacia mi pasado pero también en un mensaje que yo dejara hacia mi futuro yo en el del pasado vamos a ir construyendo narrativas de cómo me hubiera gustado recibir ese apoyo y en el del futuro para poder dar sentido a las experiencias entonces fíjate de acuerdo a la psicología narrativa por ejemplo escribir de nuestras emociones como te mencionaba pues nos ayuda a reinterpretar la historia por ejemplo a mí nadie me ayuda y cuando estamos trabajando a través de esta reflexión de esta narrativa que tengo llego a la conclusión de que cuando yo necesitaba solo estuvieron dos personas es muy diferente a nadie me ayuda la narrativa es muy importante porque lo que decimos nos lo creemos nos ayuda a procesar cuando nosotros escribimos y contamos lo que requerimos concretamente en estos mensajes en botella nos ayuda a darle esta estructura y significado a las experiencias difíciles por eso el hablar de nuestras experiencias nos ayuda nos ayuda a irle dando un orden una coherencia no para los demás no para que los demás digan ah mira ya lo supero ya tiene una historia maravillosa ya no ya no se queja ya no es para mí para ir cambiando y resignificando cómo percibo la experiencia es una forma también de reconectar con nuestras necesidades y de visibilizar también el camino hacia adelante ¿no? ¿dónde me veo en un año? ¿dónde me veo en cinco años y no no como algo impositivo de así tengo que estar y si no estoy así soy una fracasada sino en esta parte de darle un poquito de esperanza un muchito no un poquito un muchito de esperanza a que en este proceso en algún punto del camino allá adelante va a salir el sol siguiendo con esta metáfora que en episodios anteriores les he compartido y que saben que uso mucho que es la noche oscura en el proceso de duelo o hablando en el contexto propiamente del camino del duelo yo pienso que los mensajes en una botella se podrían entender como una forma de comunicación interna por ejemplo a mi pasado pues para sostener y validar la experiencia para sostener y validar lo que viví en ese momento tan intenso y un texto hacia mi futuro pues es un recurso de esperanza es poder visualizar un momento en que mis emociones actuales cambiaron se transformaron donde a lo mejor ahorita siento que el agua me llega ya aquí a la barbilla pero tengo la esperanza de que más adelante esto también pasará a veces por ejemplo en los círculos de duelo o en los acompañamientos en la consulta privada yo suelo compartir mucho esto hoy me siento muy mal pero esto no es eterno y tiene que ver con este cuento que yo les he platicado no recuerdo si ya lo he hecho aquí en este espacio o en los círculos de duelo de este cuento donde está un rey y tenía un anillo que decía esto también pasará entonces cuando estaba en medio de una batalla este rey pensaba ya no puedo más ya me cansé ya no voy a luchar y veía su anillo que decía esto también pasará y decía sí le estoy pasando muy mal está muy intenso pero va a pasar no quiere decir que va todo va a estar bien porque luego quedamos en ese en ese tema de positivismo tóxico no esto va a pasar o sea no todo el tiempo voy a estar en medio de una batalla no todo el tiempo voy a estar llorando no todo el tiempo voy a sentir que el alma se me parte y que no puedo respirar pero también este rey cuando estaba en una fiesta cuando estaba en un evento pasándola muy bien decía esto también pasará por lo tanto tengo que gozarlo porque tampoco es eterno y hacía esta a mí a esta la analogía que me lleva es que este rey hacía toda la conciencia del momento presente y lo sutil y frágil que es la vida solo tengo este momento como la canción yo no sé mañana pero además volviendo al tema de los mensajes en botella algo que a mí se me hace muy lindo es que el recipiente como tal nos da una especie de contención a mi mensaje va a proteger mi mensaje de las inclemencias del tiempo ¿no? del agua del viento del sol es un es simbólicamente es una contención a algo que es especial para mí es como si mis palabras quedaran selladas en ese recipiente que es un espacio seguro y que cuando sea el momento adecuado alguien va a encontrar ese mensaje que tiene que ver con el cuidado conmigo ¿sí? esta parte de me cuido me amo me respeto y me contengo a través de las acciones que llevo en mi día a día y ojo me hidrato duermo mis horas que yo necesito me alimento esa es la parte del cuidado y de la contención que yo también entonces simbólicamente esta botella también representa cómo me cuido yo ¿sí? y bueno me gustaría compartirte un ejercicio lo puedes escuchar si vas manejando si estás en tu trabajo y si estás haciendo alguna actividad escúchalo pero cuando estés en un espacio enfocada enfocado en ti en un espacio seguro lo haces pero de verdad te invito a que lo hagas y luego me cuentes cómo te fue ¿sí? te vas a enfocar en ese espacio vas a respirar ubica visualmente imaginariamente un lugar seguro tu lugar favorito es el lugar donde dices aquí me siento muy bien vamos a hacer tres respiraciones inhalando por nuestra nariz y exhalando por nuestra boca una vez más inhalamos y exhalamos y última vez inhalamos y exhalamos así como estás en este momento relajada relajado ubique ese momento donde la pasaste muy mal donde te sentías sumamente incómodo no necesariamente tiene que estar relacionado con el punto álgido cuando trasciende tu bebé puede ser un evento posterior un evento anterior cuando estás en la secundaria algo que sea simbólico para ti imagínate como tu yo de ahora podría poner en una botella palabras de amor para tu yo que la estaba pasando muy mal ¿qué palabras se te ocurre que podrías decirle? por ejemplo podrías decirle esto también pasará ¿eres más fuerte de lo que crees? ¿lo que estás sintiendo es válido? cualquier frase que te haga sentir paz esperanza contención y autocuidado suavemente abre tus ojos ve respirando ve tomando conciencia del momento donde estás sentada donde estás sentado la posición de tu cuerpo te voy a pedir que busques digo la mayoría tiene un smartphone busca tu teléfono abre tu calendario y busca al azar cualquier fecha del próximo año del 2025 cualquier mes cualquier día estas palabras que pensaste o que te llegaron o que sientes que necesitabas escucharlas en ese momento escribe un mensaje en ese calendario ese día seleccionado y ponle alarma ponle alarma para que ese día suene una vez que texteaste tu mensaje en tu calendario pusiste la alarma guárdalo y cierra la aplicación este mensaje va a llegar cuando sea el momento especial en el próximo año y cuando llegue me escribes y me dices geo llegó mi mensaje este fue y si definitivamente ese día lo requería de verdad es un ejercicio que yo hago constantemente y es súper lindo que de pronto estás no sé haciendo algo y te llega un mensaje o se activa una alarma y dices ah caray que tengo que pagar que tengo que hacer que tengo que hacer ay eres especial oye que padre por si se me había olvidado tú puedes con esto tómate una pausa no sé muchas cosas que podemos poner donde en lugar de lanzar botellas al mar porque ya no vamos a lanzar botellas al mar el poder utilizar un calendario digital es una forma de crear este acto en la vida moderna al recibir el mensaje pues en una fecha futura también nos damos un momento de conexión de validación que quizá ese día puede ser transformador puede ser la diferencia entonces te invito a que te des la oportunidad de hacer el ejercicio te invito a que te escribas estos mensajes se vale tener mensajes en botellas ¿sí? se vale hacer este ejercicio de visualización que me hubiera gustado escuchar al final es nuestro proceso es nuestro camino y en la noche oscura del alma es muy importante que hagamos uso de todos los recursos que contemos a nuestro alrededor que nos den paz que nos hagan sentir bien que nos ayuden a cambiar la narrativa y la perspectiva de que todo está mal todo es lo peor todo es lúgubre ¿sí? hay una realidad sumamente dolorosa hay una realidad que no puedo cambiar que me cuesta mucho aceptar pero es una realidad que estoy dando un significado diferente y que a través de la narrativa que yo estoy usando estoy dejando de ser una víctima como dice la doctora Edith les recomiendo muchísimo el libro de la bailarina de Auschwitz estoy pasando de ser una víctima estoy pasando de esta parte inconsolable a ser una sobreviviente de mi experiencia con un resignificado con un sí a la vida a pesar de todo deseo que te dejes muchos mensajes y por qué no si tienes una tribu física o incluso en línea ¿no? los grupos de apoyo los círculos de duelo mándense mensajes entre ustedes la verdad es que necesitamos retomar quizás son cosas cursis para algunas personas pero el mundo necesita cosas cursis necesitamos retomar esa parte linda de la humanidad esa parte de la creación del compartir nuestros valores de compartir eso que nos hace ser auténticos y que nos hace sentir en comunidad sostenidos y contenidos así es que no importa seamos cursis escribamos notitas volvamos a enamorarnos de las plumas de colores de los mensajitos inesperados no solo cuando necesito algo oye amiga solo quería decirte que termino un chorro oye me parece que lo estás llevando de una manera maravillosa detalles que no tengamos que esperar hasta que sea me urge localizarte ¿sabes? sino que podamos también intercambiar estos mensajes ya de manera más moderna a través de medios electrónicos llevando esos toques de esperanza así es que te invito a que seamos cursis y que mandemos nuestros mensajes en las botellas electrónicas gracias por acompañarme en este episodio ya estamos por llegar a los últimos episodios de este año nos queda uno más para este 2024 bueno cuéntame por favor por redes en donde escuchas el podcast en la aplicación o mándame un mensaje si pudiste hacer este ejercicio y quizá el día que suene tu alarma sería muy lindo que me compartieras cómo fue para ti la experiencia te recuerdo yo soy Georgina González especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal y deseo que todas y todos podamos vivir un duelo respetado este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí Georgina González recuerda seguirnos en redes sociales como duelo respetado más Gracias por ver el video.